Voy a poner un twist, como siempre si lo podéis retuitear Se agradece, y si no queréis Pues no os puedo obligar, pero me apareceré En vuestros sueños y os diré cosas feas O sea, ya cada uno que decida lo que quiera Si quiere que me aparezcan sus sueños Y... aunque también hay gente que puede Puede controlar sus sueños, igual intentáis Hacerme cosas feas, no sé, ya veré que hago Pero algo haré, algo haré para asustaros Os lo dejo por aquí, y si queréis retuitear Bien, y si no, pito en culo Pito en culo, pito en culo Vale, My Hero Ultra Rumble Nuevo jueguito de My Hero Academia Eh, un Battle Royale Ya lo vimos en su día unos cuantos trailers Y desde los trailers honestamente se veía un poco pocho Que si las betas y tal se veía un poco pocho Vamos a ver que tal está, vamos a testearlo Nunca se sabe, no cuesta nada Echarle unas horitas, echarle un testeito Así que, vamos al lío ¿Qué personaje deberíamos elegir? También importante Porque imagino que tendremos que... Bandai Namco, como os odio Me cago en Bandai, me cago en Bandai Me cago en... Viking, ves, otra empresa que no conozco de nada ¿Quién coño es Viking? ¿Quién ha hecho este juego? Ah, los One Justice Los One Justice son suyos No me gustan, eh Y el Jujutsu Kaisen Cursed Clash Este es el nuevo de Jujutsu que se anunció hace relativamente poco, ¿no? ¿Hay que pillar a cementos? Habrá que pillar a cementos, seguramente Sí, yo lo estoy jugando en Switch De hecho, no está para otra cosa que no sea consola ahora mismo Mañana saldrá para PC ¡Grande look! 38 mesazos Va a apretarte los controles básicos para que aprendas a desenvolverte Por lo que he visto, tienes madera de héroes Sin embargo, manejarse con los elementos básicos es esencial Así que recuérdalos bien, lo que tú digas Empecemos de una vez ¡Perece en total! Ah, ¿tendré un pase de batalla? Habrá que comprarlo, ¿no? A ver qué tal están los sumos de este juego Sacar fortuna con 100 Vamos allá ¿Quieres usar tickets de fortuna para sacar fortuna? Sí A ver qué tal está la animación Me espero una absoluta mierda Me espero que me salgan y ya están las recompensas ¿Por qué no esperar algo bueno? Ojo 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 ¡Eh! ¿Un Rainbow? Ahí había un Boom Rainbow No creo, ¿no? Soy un machote duro Ah, que tengo que desbloquear los personajes No ¿En serio? Es lo más varonil que he visto Pasote, sí Está siendo espectacular esto, ¿eh? Está siendo espectacular Busco nuevos fans de todo tipo Y todos los personajes son tres estrellas Entiendo Supongo que sí ¡Dios! ¡Guapísimo! A ver si me dan el Deco Español, tío Quiero al Deco Español Necesito el Deco Español Por favor Voces ¡Dios! ¡Guapísimo! 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 Quiero al Deco Español, por favor ¡Personaje! ¡Me toco al Featured! ¿Dónde queréis caer? ¿Queréis caer aquí? Amigos, hay que elegir Yo sigo a Ivy Voy con Ivy Nos quedamos aquí ¡Grande, chicos! ¡Grande! Nos ponemos de acuerdo Así me gusta Así me gusta ¡Joder! Todo es caer ahí abajo Vale, caemos perfectos Caemos perfectos para lootear Bueno, tenemos dos aquí, ¿eh? Mucho cuidado Mucho cuidado que tenemos dos aquí ¡Hostia, qué vergüenza! ¡Yo soy Spiderman! Absolutamente nada ¿Abrimos? Ahí se movía algo ¿Qué es eso? ¡Nash! ¡Amigo! ¡Todo Rocky, cabrón! ¡Tengo auto aim! ¡Corre, Katsushin! ¡No, Katsushin! ¡Katsushin, no! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, Katsushin! ¡Escudo! ¡Corre, cabrón! ¡Madre mía! Me acaban de poner de vuelta y media ¡Necesito drop! ¿Aquí hay drop? ¡Hay drop! ¡Madre mía! ¡He vendido a mi equipo, gente! ¡Corre, corre, corre! ¡Que me siguen! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Dios! ¡No, gilipollas! ¡Mira todo Rocky, cabrón! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Que como vaya para allá te digo quién es tu padre! ¿Cómo se puede tener este juego para PC mañana? ¡No, tirarnos, gilipollas! Hay que bustearse primero Es que no me he busteado antes de pegarme Ese ha sido el problema Nah, y que mi equipo me está grifeando Si mi equipo no me estuviese grifeando ¿No puedo cambiar las cosas? ¿Las puedo bindear de alguna forma? No parece No Eso son para las habilidades que no he encontrado ninguna ¿No puedo agacharme desde este punto? ¡Vamos Cazesín! ¡Vámonos! Hay que vengar a nuestro equipo Imagínate ver este juego y querer seguir jugando Ya te ayudo 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 ¡Ah! ¡Que soy malo! ¡Le pego una host! ¡No, no, no, no! ¡No lo quemes, Davi! Creo que lo he amenazado Ojo, una skill La verdad es que la cámara funciona como el orto No me encuentro a nadie Estoy dropeando como un cerdo Voy hasta arriba ¡Level up! ¡Ah, no! Nashi está muerto ¿Puedo revivirlo? Está fuera de la zona ¿Pero puedo revivirlo? Es que no lo tengo del todo claro Tengo la ulti Muchísimo cuidado conmigo que voy a quedar ¿Lo puedo revivir de alguna forma? ¡Tú, corre, Kaceshin! Tú como si la partida no fuese contigo Buah, se oyen hostias, eh Esto es un Kraid, ¿no? Hostia Hostia, tú, que mareo Los parto al medio ¡Corre, Kaceshin! ¡Que me pegan! No estoy entendiendo nada No veo nada Hay que currarse, Kaceshin ¡Ah! Se las saben todas Buenas noches, Rasen Capetón Que descanses Y aún quedaban seis equipos O sea, que somos malísimos ¿Verdad? Apoyar Y me voy de aquí Sí, resultados Creo que hemos quedado Sextos Joder, que vergüenza Ojo Nivel 2 Voy a poner una prediction Top 4 Top 4 La siguiente partida ¡Verdad! San Coronado Hay que verts Enmen